Por ejemplo, la adinería Barjola habla de microfísica sexista del poder. El caso Alcácer y la construcción del terror sexual. Dice que hay algunos casos históricamente conocidos que han cambiado la forma de reprimir a las jóvenes en su conducta en la calle, para que tuviéramos miedo, para que cambiáramos nosotras y no los agresores. Y vamos a hablar de eso en profundidad. Así que va a ser muy apasionante. También el calor, ya te digo que la ola de calor va a tener un ratito porque se amenaza con asfixiarnos. Queremos saber qué podemos hacer. Daniela Guerra está en Berlín y ahí ya están en medio cocido. Así que haremos a ver qué nos cuentan. En fin, todo esto. Con ustedes, a partir de la asociación, con media digital. El canal vamos para los verdaderos amantes del deporte. Fibra y dos líneas móviles con hasta 10 citas. ¿A qué estás esperando? Vente a fusión desde 65 euros al mes y descubre por qué Movistar siempre tiene algo nuevo para ti. Movistar. ¿En mis vacaciones? ¿Una paella frente al mar? ¿Una cena romántica? Ahora en 10 citas que te descontamos hasta 300 euros. Para que tus días de vacaciones no te falte de nada. Y 10 meses sin intereses. Gracias Eroski. ¿Sueñas? ¿Vuela? El último fotograma. Novela de intriga y misterio. Unos macabros asesinatos ocurridos en el cinema al día de 1991. Que nadie se tomó la molestia de investigar. Koldo Neskastri y John Andureza. Ediciones Cívicas. El último fotograma. El libro del verano. ¿Tú lo vas a perder? Levar en Radio Euskadi. Están a punto de cumplirse 5 años en la presencia del dominio Puntuleus en Internet. Proyecto imprescindible para el futuro de la euskera, para la cultura vasca, para su visibilidad en general en el entorno digital. Y que cada año suman nuevas adhesiones. El Puntuleus es algo con lo que ya estamos todos prácticamente familiarizados. 5 años es una cifra redonda. Es tipo de balance y también de celebración. Niña, Kiko. El próximo viernes 28 de junio se cumple este quinto aniversario del Puntuleus. El dominio que comparte sitio en la red con otros fan conocidos como .com, .es o .rg. Así lo explicaba hace 5 años el director de la fundación Puntuleus, Josual. Puntuleus da e internet e con le maila colomeño ad. O reguesarailo.com, .net, .rc o relaco e do se llen pare colomeño ad. 5 años a lo largo de los cuales se han ido sonando nombres al Puntuleus hasta lo que ahora mismo los 10.000. 10.000 empresas, asociaciones de todo tipo, editoriales, medios de comunicación, instituciones, partidos de comunicación, políticos y sindicatos que forman parte del mundo digital y lo hacen con todo su contenido y parte de él en euskera. Y que nadie piense que tener un dominio en la red es cosa fácil. Los impulsores del Puntuleus tuvieron que trabajar 6 años, de 2007 a 2013, para conseguir la aprobación de la ICAN, la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Nombres. Fue el 14 de junio de 2013 cuando llegó esa aprobación. Un año más tarde, Puntuleus entró en periodo de probas y el lanzamiento oficial tuvo lugar unos meses después, en diciembre de 2014. Mucho trabajo y muchos desvelos para conseguir una eficaz presencia de la euskera y la cultura vasca indígena. Decía que a punto de ocurrir ese quinto aniversario del Puntuleus es el tipo de celebración, de balance, de mirada al futuro. Uno, está con vosotros, Iñaki Meli Zelaya, doctor de la Universidad del País Vasco, que ahora es el presidente de esta fundación, Puntuleus. Uno, Iñaki, 5 años ya, con un balance positivo. Sí, diría que un balance muy positivo. La verdad es que la carrera, o que Puntuleus esté a disposición de todo el que quiera, ha sido una carrera larga, con muchísimos momentos complicados y con puntos de partida constantes. Y hoy en día yo diría que después de ese comienzo, hace 5 años, cuando ya salimos a Internet, donde teníamos dudas de si el proyecto podría ser viable o no, hoy en día podemos decir que es un proyecto absolutamente viable, que está fortalecido, que es cercano. Además, transmitimos seguridad y confianza y el proyecto, creo que mira al futuro con muchísima ilusión y con ganas de seguir mejorando. Lo importante es que entre esos 10.000 que se han sumado al punto Eus, están los principales referentes del país. Está el gobierno, está ITB, están los principales clubes deportivos, medios de comunicación, en fin, ¿no? Sí, está la educación también, las empresas, los comerciantes, pero todavía tenemos que seguir dando paso, porque en este momento el objetivo que nos planteamos es llegar a ser a un plazo medio, los terceros por detrás de punto Eus, pero yo siempre soy muy ambicioso y a mí desde luego me gustaría que algún día el punto Eus fuera el dominio más utilizado en el País Vasco. Sé que es complicado porque no partimos con las mismas condiciones. Evidentemente, cuando nosotros empezamos hace 5 años, punto com y punto Eus ya existían. Y ir creciendo, como estamos creciendo, con un ratio de crecimiento superior a punto com y punto Eus, esto es verdad, así está pasando, pero bueno, pues tenemos que mejorar mucho más ese ratio para acercarnos todavía. Ponle cifras para que nos sacamos una idea de cuánto falta alcanzar, por ejemplo, el punto com. Uf, mucho, mucho. O sea, en este momento, sí, nosotros estamos con 10.000 dominios, bueno, estamos a punto de conseguir el número 10.000 y ahí estamos muy lejos, estamos muy lejos, bueno, yo te diría que en este momento casi sería impensable el conseguir llegar al nivel de punto com o punto Eus, pero bueno, yo soy optimista y ya sabes, al final, poco a poco, con trabajo y demostrando que es un proyecto establecido, que es un proyecto fortalecido, que es estable y que, pues, los dominios están funcionando y están funcionando con absoluta fiabilidad, yo creo que daremos los pasos y lo conseguiremos. Esto, por hacer un similciclista, es como una carrera por etapas bastante larga, pero ahora mismo punto Eus anda en el pelotón de cabeza, ocupa más o menos la sexta posición, y quiere alcanzar el podio, quiere a ver si llega al 11, a la tercera, y ahí se pega con el punto de RG, punto NET, bueno, los más pequeños antes de ese punto com y ese punto es, que son los que dominan en Cotarro. Una pregunta importante y que seguramente igual está planteando alguno de nuestros siguientes, parece. Cotarro. Cotarro. Cotarro.